Por eso cuando vomitas, pareces gilipollezca, tu turrón parece costra, y una vieja muy leprosa, y el aliño con que lo haces, lo masticas tú mientras taces, tu nombre sabe a marrón, pijonenca, tu nombre equivale a cabrón, pijonenca. Mañana es que últimamente empiezo con bastante sueño, bastante tontería, pero en fin, que con la música se supone que se arreglará esto un poquito, y con las llamadas en privado, ya sabéis, consultorio psiquiátrico, señorita Frankenstein, consultorio psicológico, es todo, 4461341. La cuestión musical, ya sabéis, selección absurda musical, o sea que hoy el programa Zólogo no puede venir, así que no os esperéis que va a ser todo heavy, habrá heavy, Javi, Pepe, Manolo y Paco. El programa está a la una y media dos, a partir del cual hoy a ver si se puede hacer vaporismo periodístico, por aquí, porque hace mucho tiempo que no lo hacemos, y si lo intentamos hacer al final es controlamos o no tenemos ganas, así que hoy, por lo menos se compra el periódico, que ya es un, bueno, una buena señal no es una mala señal, estoy gilipollas, ¿no?, pero vamos, lo he comprado por un día. Bueno, sí, y toda la baja que allá está esperando el zólogo en espera de hablar de animales, pues ni puta idea, macho, si queréis preguntar algo yo lo contesto, me lo invento un poquito así por encima y ya está, joder. Me preguntáis por un bicho, me lo invento, ya está, ¿qué come? Pues como hormigas, ya está, cualquier bicho que llaméis que para preguntar lo que comen, pues hormigas, menú del día, hormigas, ya sabéis. Va a ser un concurso así, bueno, va a ser medio radio, medio por la calle, y va a consistir en buscar un tesoro y tal, que será puesto en una zona de Madrid, pues que igual sirve, igual no, la cosa consistirá en yo dar unas instrucciones por aquí, entonces durante una mañana, pues estaremos dando las instrucciones, puede ser el lunes que viene ya cuando está haciendo el programa, iremos dando las instrucciones y ya vilmente, pues, la vasca tiene que ir, pues, buscando la historia por Madrid, puede ser en el retiro de la Casa Campo, en cualquier lado de esos así, para que la vasca esté ahí con el loro, tiene que ir con el loro escuchando y buscando el tesoro. El tesoro, que a lo mejor en la gilipolle no consiste en nada, igual es un cingro, igual es una patata, pero el caso es que lo encontréis así, tiene el caso de buscarlo, dime. ¿Oye? Sí. ¿Qué pasa? El otro día, que se hace un póster de todos los de la cadena del váter por aquí, venderlo, macho. Hostia, claro, trunco. Tenemos que sacar pelas, macho, como sea, porque últimamente estamos en la puta ruina. Entonces, lo del póster, sí, aquí los diez, haciendo el gilipollas, macho, y nos arrastra y vender el póster de la cadena del váter. ¿No te han pasado situaciones de esas, a ti? No, no sé, vamos, a lo mejor me han pasado, pero no me acuerdo. Sí, no te acuerdas, lo que pasa, no quieres contarla, como por ejemplo aquel día que llevas una falda blanca y se te manchó de rojo todo por detrás, y tú diciendo, ahí va pintado el asiento, joder, rojo y tal. Venga, hombre, ¿se te ha visto? No, que va. O sea, que viendo la película va por las mañanitas, o sea, que anoche por no la viste. Porque antes no me había ido, estaba solo en casa, que me daba miedo. ¿Y ahora no estás sola? Ahora sí, pero como es de día, pues nada. Joder, de día. Pues ten cuidado con los días también. Sí, sí, sí. Que hay nuevos vampiros por ahí que agarran gargantas. Y tú el primero, ¿no? Yo el primero, lo que pasa es que aquí no puedo volar, estoy en un sótano. Este sótano es igual que donde estaba el féretro ese. Es igual, macho, un sótano en ladrillo visto, que le das puñetazo y se cae a cacho. Qué demasiado. Aquí hay una foto de una revista que salió hace tiempo del sótano, pero se salió cutre, pero es que es más todavía. No de cutre, sino de lóbrego. Si ves esto aquí, macho, lo que es un sótano viejo, con el techo así como ondulado y tal. Y un árbol de Navidad colgado en el techo. Y un papá no es la horcada. El papá no es la horcada, parece que ha salido ahora. Cuando tiene las ramas así colgando de la casa, acabo de salir ahora. Pues imagínate yo aquí solo ahora mismo, macho. Además que las escaleras no las veo, ¿no? O sea, alguien puede bajar por las escaleras ahora y pegarme un tiro a lo mejor y no lo veo. Joder, calla, a ver si me va a entrar la cagalera. No jodas que aquí salió y pan. Y este sótano, como no entra nunca la luz del día, pues siempre es de noche. Yo ahora mismo apago y, bueno, me cago vivo aquí. Con la bombilla roja esta que... O sea, está la bombilla colgando el techo y luego una bombilla roja que se enciende cuando se abre el micro. O sea, que en un momento dado el lóbrego esto. O sea, yo apago la luz ahora y se queda esto como rojo todo, ¿no? Como en las películas y tal. O sea, aquí tenemos un potro también a la derecha. O sea, todas las ches que vienen aquí para... Las engañamos, decimos que es para tomar una copa y tal y la metemos en el potro. Sí. Joder, no veas que gritos pegan y lo que nos reímos. Pues entiendo. No entiendes, ¿no? Estamos así un poco para allá. Bueno, pues nada, a ver si llama alguien en cuenta situaciones chungas de esas. Entonces llevábamos un pedo de la hostia, me subí a una cruz y me puse allí a bailar. Y la peña me enchufaba con las linternas. Sí. Y yo, pues nada, qué guay. Se fueron a dar una vuelta y vieron las luces allí, los vecinos, y llamaron a la Guardia Civil. La cosa que cogen, vienen con la linterna de la Guardia Civil, me enfocan. Yo que creía que era ellos, pues allí bailando. ¡Wow! ¡Marcha! Me dicen, oye, no sé qué. Miro, la Guardia Civil. Y me ves a mí en medio del cementerio corriendo con la Guardia Civil detrás. ¡Me cagas, tío! Menudo cortazo. Menudo cortazo. Menudo cortazo. Me tocaba por decir, encima de la Cruz, vayando. ¡No, puto! Bueno, a ver, si tú ríete, macho, pero, joder, me llegan a pichar. ¡Qué cortazo, tío! Menudo cortazo. ¿Y no te ha pasado nunca algo en el metro, en el autobús, así que de esto cortante? Bueno, me quería ir en la calle General, mola un autobús. ¿Sabes lo que es? En el verano que te van las puertas abiertas, ¿no? Sí. Pues iba todo agarrado ahí con todo eso. Yo, pues me pongo aquí, es donde más te iré. Pero, pero un frenazo, ¡pum! Esto, la calle General, mola. Menos mal que llegas frenando, ¿no? Todos los días. ¿Qué te ha pasado? Porque el pantalón roto, por medio barro sanado. Bueno, muchas veces, el típico chulito, que la turba de la puerta cerrada, entonces llega a la parada, abre la puerta y todavía no se ha parado. Llega el típico chulito que es muy chulo cerrada, se baja en marcha, y a lo mejor se le cruzan las piernas y hace ¡pum! Con la inercia, tío, que cuando te bajas la puerta en marcha sigues tú como el autobús. Tienes que seguir corriendo, coño, entonces la gente cae y hace ¡pum! Y se da una hostia, macho. Ya, déjame. Joder, madre. Es que es un cortazo, ¿no? De todas formas, no sé por qué la gente en el metro se corta más, ¿eh? En el metro, macho, cada movida, en el metro... Yo he visto, tío, macho, de cárceles a lo mejor un duro y ponerse rojo, ¿no? Yo he visto los días dos horas en el metro, tengo que ir hasta San Carlos al instituto, ¿no? Sí. Pero me contaron una historia, no sé si será cierta. Bajaba un tío corriendo, ¿no? Y se estaban cerrando las puertas del metro e intentó entrar y se le pilló las melenas. Entonces el metro ya empezó a arrancar y el tío, como no podía soltarse, corriendo así con la cabeza enganchada en las puertas. Yo no me lo creo, ¿no? Porque es muy difícil que te pilles solo el fequillo. Hombre, es raro, tío, pero es un deshueve también. Es como si dice que un tío se pilla la lengua escribiendo a máquina con el rodillo, ¿no? Eso también es muy chungo. O, por ejemplo, lo que iba contigo del metro. Ah, se me ha olvidado ahora mismo, macho. Una movida que pasa mucho. Lo que hacía yo en el metro cuando iba todo lleno, cuando va sudando, iba con un colega y toda la gente ahí apretando. Y yo decía, oye, ¿sabes lo que me pasa? Me estoy mareando, creo que voy a echar la pausa. Así hablando en alto, ¿no? Pues nada, dos metros cuadrados fue así. No, no te cuenta, macho, que mucha gente solo por el corte aguantan y se aguantan hasta que lleguen a la estación, ¿eh? Porque solo es de la vergüenza empezar a volver a mitad del metro, macho, lo que aguanta, lo tienen en la boca. Nosotros era para que nos dejaran solo por uno de los vaquillos ahí, por la cabeza. No lo habrá tigre de nuevo. Entonces ahí el mareado ya está. Pues nada, te cogías, te juntabas, ha hecho una historia y no ha sido. Vale, tío, pues nada, situaciones chungas. 4, 4, 6, 13, 41. Bacana, abrata, ganación. Hasta luego. Vamos a ver si alguien nos cuenta aquí la voz de la experiencia, pues tiene que contar las experiencias, la vasca. A ver qué nos llama a una situación de estas caguelitas. Ala, venga, muy colgado. Bueno, ¿qué se va a hacer? A ver, otro. ¿Dime? Oye. Sí. Tío, mira, me acuerdo de una vez que nos llevamos de la acampada, ¿no? Sí. Y entonces íbamos por el metro. Y aquí un colega, ¿no? Que le damos pato de gilipas perdido. Pues se le cae un amigo mío, a otro colega, ¿no? Un cepillo rosa, ¿no? Nos empezamos a hacer medio el metro, ¿no? Qué costazo. Y ya al tonto corriendo, ¿eh? Haciendo gilipas. Se le abre la mochila, se le cae el saco, tío. Y se le caen los calcuncillos, los calcetines. En medio el metro, tío. Qué cortazo, tío, ¿no? No le hagas cojones. Y otra vez, tío, que vamos en el metro con una tía, chaval, que es amiga nuestra, que se llama Esther, que es que tiene un hipo que te pasa. El hipo es estar en medio del metro y hacer... Como, oye, mira, una situación gatilla de chunga que da por culo, que a lo mejor vas tan chulo por la calle, tío, y te tropiezas, macho. Y, bueno, y la gente sabe lo que hace para simularse, hace como que van corriendo, pero loco. A lo mejor hay gente me anda en un banco y tú vas a andar tan chulo y se hace pum, y joder, y la vasca deshuevándose, tío. Joder, yo que me deshueve la situación. Esa, macho, no es para reírte, pero, bueno, sí es para reírte, es que te parten la polla, ¿no? No es por remedio. O, yo que sobre todo es estornudar, que se te ha sacado un moco, tío, en mitad de la calle, tío. Guau, qué risa, ¿no? En fin, está muy bien la cosa, macho. Sobre todo cómo reacciona la gente, porque a veces a un tío le pasa un caso de estas, ¿no? Intenta disimular, y la entidad disimular hace otra cosa peor, y le... Guau, qué risa, macho, joder. Qué descojones. Pues nada, tío. Oye. Sí. Ya sabes el título de la revista, ¿no? Eh, ¿cuál? Bater Magazine. Ah, puede ser Bater Magazine o la escritura del banco o algo así. Ya, ya buscamos un nombre apropiado. Vale, tío, hasta luego. Vale, hasta luego. Venga, 4, 4, 6, 13, 41, o si no ponemos un disquillo rápidamente para no romper la racha musical. Dime. Oye, tío. Sí. ¿Qué pasa? Que te voy a contar aquí dos cositas, ¿cómo han pasado en el metro? Sí. Pues mira, una era que íbamos unos amiguetes y tal por la noche, ¿no? Y ya, bueno, empezó a arrancar el metro, y nada, pillamos, y venía una señora corriendo con un niño. Sí. Le dejamos la puerta abierta, ¿no? El metro que arranca, que mete el niño dentro, y la señora que se nos queda en el andén, bueno. Nosotros con el niño, mira, nos bajamos en la siguiente allí, se lo dimos al jefe de estación y lo alargamos una hostia, bueno, chaval. Lo que también es un corto cuando va a pillar el metro, tío, y justo cuando vas a entrar te cierran y todo el mundo diciendo, y tú una cara mala hostia a la puerta, me cago en el... Bueno, chaval, y otra vez con un viejo, chaval, que va a dos metros, yo que sé, a las ocho de la mañana, tío, que íbamos a currar, y llega el viejo, chaval, estornuda y se le caen los piños al suelo. Mira, ¿tú sabes lo que es el vagón descojonándose del pobre viejo? El tío es que no sabía lo que hacer, macho. ¿Qué es lo que 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 a mí me pasó el otro día que iba a recibir a mis tíos que venían de por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, el señor, chaval, que iba a salir para, no sé si era Barcelona, ahí era el puente aéreo. Sí. Y iba la tía corriendo con una maleta, macho, toda la maleta se la abrió, mira, chaval, toda la maleta se la abrió, mira, chaval, toda la maleta se la abrió por el... Y que salgáis los sujetadores y todo, macho, qué cortazo. Sí, qué era la hostia. Bueno, cortazo, a mí no me daría mucho, pero... Bueno... A mí se la notas una vez, macho, en el parque de atracciones, tenía 14 años, ¿no? Y tú ves las cosas de estas de vos, que le pegas a una hostia, a ver hasta dónde sube. Sí. Pues, macho, digo, va, ya verás. Aguas, le pego un hostión, tío, se me torce el puño y le di en el cacho de hierro que lo sujeta. Sí. Buah, qué hostión en la mano, macho. Aguas, me retuerno, tío. Digo, hijoputa, digo, pues con el pie, voy a darle una patada, macho, me quedé que me torce un tobillo. Joder, que por intentar remediarlo, macho, que hostia, me pegué. La mano venda y el pie echa una ped. Bueno, tío. Vale, hasta luego. Vamos, pero en tu casa todo el mundo con ajos en la ventana, ¿no? Que va, tío, la ventana es por todos lados, tío. Que uno en la cama, otro en la cama. Oye, de lo que estamos hablando ahora es de que en la baja nos cuentes situaciones embarazosas, de estas que te da un corte que te cagas, en mitad de la calle o en donde sea, ¿no? A ti. Ya, pues, joder, esa cantidad es por ahí, ¿no? No, pero, por ejemplo, a ti ha sido algo que te haya pasado, que hayas pasado un corte que te cagas. Pues, yo que sé, una vez que iba aquí a mi hermano y se le cayó la espalda, tío. Las tías machos son peligrosas. O cuando van a la piscina se tiran y se les sube el bikini, macho. Se delante de todo el mundo ahí, ¿eh? Además que la gente incluso, claro, se le cae y muchas veces en la tía no se da cuenta. Oye. Sí. Oye, perdona, te tengo que colgar, ¿eh? Vale, cuelga, hasta luego. Bueno, hasta luego. 446-1341, radio la voz de la experiencia que hay en el váter aquí haciendo los vapule... Bueno, vapulean, no, las historias estas de situaciones chungas. Oye. Oye. Dime. Mira, una situación chunga es que te pongan la cuña, ¿eh? ¿Qué cuña? La que poníais antes. ¿Por qué? Joder, macho, un nuevo cortazo. ¿Pero por qué, hombre? Como que no, tío. O sea, que te llamen y de pronto te la pongan... No, hombre, pero si te la ponen es porque te la han merecido, a lo mejor, ¿no? No jodas. No, pero a ver, hay otra situación... Bueno, en el metro, tronco, que pasa de todo. Un tío se va aquí con una cartera, se va a meter en el metro y de pronto se le caen todas las carteras, todos los papeles... Ah, sí, cuando se te rompe la cartera, tío. Oye. Sí. ¿No puedes poner ningún tema? Sí, hombre, darte un poco. Oye, habla un momento que estoy aquí pendiente de una cosa, se me va a caer. Habla mientras cuentas más situaciones. Eh, bueno, pues soltrago que sea en el autobús mismo, que te quedas dormido, tío. ¿Qué me ha pasado? Oye. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tío, en el autobús que te quedes dormido, pero total, ¿qué me ha pasado, tronco? Estoy... Nada, sin broma, ¿eh? Sí, chica, broma. ¿Qué te ha pasado en el autobús? Nada, que te quedes dormido totalmente. Así, tío. Aquí he hecho palo encima de la mujer y aquí, apartándote, guau. Sí, sí, que es un cortazo. Cortazo que te cagas. La vasca diciendo al final el conductor, eh, y todo, ¿qué pasa, qué pasa? Muy bien, tío, pues nada. Que nos cuentes más cosas a la vasca, ¿vale? Vale, hasta luego. Hasta luego. Venga, otra llamadita más y otro temazo. Hoy tengo una gran música, que qué monazo de oír discos, joder. Dime. Oye. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos con las historias estas. Nada, pues a mí no me pasa a mí, me pasa a un amigo mío. Está en la piscina del pueblo y estaba, había uno buceando, ¿no? Y a la novia le había quitado el anillo, ¿no? Y lo tenía en la boca. Y sale al borde de la piscina, soba la cabeza, lo escupe el anillo y con mala suerte se le cayeron todos los dientes. Es que es un corte, macho, increíble. Ya te digo. ¿Qué más puede pasar? Yo qué sé, macho. A las tías es que a veces llevan la de perder con la ropa, macho, que se les abre una falda o algo así, ¿no? No, pero también lo que es un cortazo que suele pasar a todo el mundo es ir con la bargueta abierta y no enterrarte hasta el cabo de media hora. Y decir, hostia, macho, llegas a tu casa, vas a mediar y dices, ¿y va? ¿Qué pasa? Y tarda cuando te has tirado media hora en el metro en la tuxi por la calle o la bargueta abierta, ¿no? Es muy cachondo, sí. ¿Vais a quedar? Porque es que yo soy el del disco de Journey y eso. Ah, sí, joder. ¿Y qué pasa? ¿Pasáis de ello o qué, tío? Bueno, tío, pero yo es que Pepe vio en la asamblea y si él pasa... No, por si creación, yo qué sé, un domingo o algo... Hombre, tío, se hemos quedado también hace poco, muchas veces, ¿no? Con las manos, con la puta de la coja. Está ahí disimulando, ¿no? Diciendo, joder, antes me corta... Cuando se cierran las puertas y se te pilla la ropa, tienes que estar esperando hasta otra estación para ver bien. No, pero está bien, hombre. O cuando... Bueno, no, eso no, ya no está frecuente. Cuando una tía mete mano a un tío... Eh, al revés. No, y al revés también. Joder, y el tío le dice, oye, ¿qué pasa contigo? Joder, mido, que corta... Y cuando un tío se duerma a tu lado en el asiento, o se hace dormido y al final acaba el matito. Ah, sí, se te apoya en la cabeza y tú te decís, joder, macho, ¿cómo le voy a despertar y decir que se quito? Bueno, es que el metro se podría hacer en un diario. Un libro, un día vamos a hacer algo del metro. Sí, yo voy a empezar el 1 de enero del 86. Ha sido un libro sobre el metro. Escríbelo ya, hombre. Sí, ya, a partir de ahora. O sea, que tú habías dicho que sabías dar cemento, ¿no?, por ahí. Sí, sí, yo sé dar cemento. Supongo que te vienes para mi casa el sábado. Vale. A dar cemento. A ver qué sistema usas tú. ¿De qué sistema uso? Pues en el normal. ¿Qué ha pasado? ¿Ya estamos en antena? Sí. Mira, que era para contar una anécdota. Sí. No tiene gracia, pero bueno, me pasé, ¿sabes? Pero de corte, ¿no?, que te quedaste cortado y tal, ¿no? Cortado. Ahora, pero sin zapato, porque también que lo he ido a pasar a un padre blanco en el Metris, en el buceo de la antena, y se fue un viejo con el zapato corriendo, fíjate. No, chas, sí, qué bueno. Que se llevaron el zapato, tío. Un viejo se lo llevó. Fíjate, fíjate, si eso no fue corte. Joder, ¿y cómo fuiste tú casi sin zapato todo el rato, no? No, no me lo vio, pero se ha acabado del cabrón. Oh, mola, tío. Ese es un corte, no, puede haber un remedio, ¿sabes lo que haces? ¿Qué tal con el otro? No, te haces que estás cojo y que estás escayolado, tío. Entonces ya disimula, vas cojeando y la vasca por lo menos ya no se ríe. Dirá, va, tío, una escayola. Y eso, vamos, eso no, la corte. Pero de luego ir andando normal, pues sin un zapato tiene que ser la hostia, macho. Oye. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? No. ¿Eh? No, no. ¿No? No, aquí no hay saludo, hostia. Pues saludo, a mí tal. Bueno, hasta luego. Joder, eso debe ser la hostia. Uy, saludos, joder, qué tanto macho. Se vio por ahí, no me hacía nada más. Bueno, vamos a seguir aquí con las enelotillas. Que te quiero contar una situación de esta. Venga. Yo soy el estudiante de medicina, ¿te acuerdas que se me dio? Sí. Bueno, pues primero se hacen estudiar los huesos, ¿no? Sí. Y primero los metes en un ácido acético para estudiarlo bien. Y entonces el ácido acético es como un olor a vinagre y eso, ¿no? Y entonces me metí con una bolsa macho llena de clavícula, de fémur, de tal y todo eso, en el autobús, tío. No, vea, me quedé solo. ¿Pero por qué? ¿Porque se veían? No, aparte que se veía macho porque un fémur no te quedaba en una bolsa, ¿no? Sale para arriba la... Ah, pues no jodas. Ibas en el autobús como un hueso ahí de... Claro, tío. Pero además ya no es lo malo que lleve los huesos, joder. El malo era el olor a vinagre que he hecho a veces. Qué flasso. Qué hijoputa haberlo sacado, tío. Mira, habrá hecho que se te rompía la bolsa y empezaron a salir costillas ahí. No, hombre. Pero el fémur, macho, la construcción con la cadera se veía afuera. Joder, qué flasso, tío, cómo mola. Un hijo puta, un sádico, una andruca y por ahí suelto. No, tío, te creían que era ahí el destrificador ahí de foro o algo así. A ver, saca una calavera a un cráneo, macho. Sí, sí. Eso está bien. Sacan un que se te caiga rodando un cráneo. Y encima dices, uy, y salir corriendo, como diga la vasca. Un maníaco, un maníaco. En la facultad eso de risa, macho. En los carteles de los salones de anuncio, pues vas por ahí y pones, compro cráneos y mandíbulas, que está muy bien. A ver, no sé si era cierto, me contaba una anécdota y tal, que hay una especie de piscina de formol, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una piscina, es una bañera más bien. Sí, con una bañera y tal. Entonces lo que hacen, hacen bromas, macho. Te vas a comer el bocate y te meten un dedo adentro, a lo mejor cosas de esas, ¿no? A mí en una fiesta, macho, me metieron en una especie de taqueta que llevaba dos dedos, tío. Me cero, tío, me cortaron los dedos. Hijo de puta, te meten en el... Estás bebiendo a lo que te echan un ojo adentro, cosas de así. Sí, y a veces yo he oído agua con formol, tío, que te han hecho un torrito, joder, y eso es falta en la puta, tío. Qué joder de puta, macho. No, las patatas al principio son las leches. Le das un bocate a esos machos y sacas una mano, tiene que ser la hostia eso ya. Es una pasada, o una nariz. Digo, hoy bocate de oreja, toma. Oye, como la noticia esa, ¿no la oíste? Sí, la que se comió la oreja, ¿no? Con pan, ¿no? Vale, tío, pues nada. Oye, ya verás, con la una menos cuarto, ¿no? A partir de la una y diez empezaron los colgados, los niñatos de colegio aquí. No, y algunas ya a las doce están dando guerra. Pero, al fin, se van a ganar controlados. Vale, vale. Vale, tío. Vale, hasta ahora. Hasta luego. Vamos a ver a alguien que nos cuente anécdotas guapas. O otra cosa, si aquí, como está la cosa de vagán, plan maquaza por mi parte, podéis comentar lo que salga de los huevos, o varios, o lo que tengáis, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, tronco, que estaba yo en venidor, así tan tranquilo, pasando por la playa. Ya viene a pibamperos, ¿sabes? Tomando el sol. Sí. Y aquí con las pernas sanguetas, ¿no? Tal que me miro yo para abajo, ¿no? Y te empalmas. Cueva, pero que se me salió del bañador. Sí, eso me lo ha contado hace un rato un tío macho de esta género. Te duermes en la playa y te empalmas, tío, ahí, por toda la cara, ¿no? Y la gente va por los suelos, ya. Si me empieza a salir el pito por arriba, tío. Toda la cabeza de huella por afuera. Yo más de una vez, hombre, ya no tanto, ya he encontrado la mala situación, pero más de una me he tenido que ir arrastrando hasta la orilla. No, pues estaba cerca de la orilla y pillando un empalme que te cagas, macho. Y así como jugando, arrastrándome, metiéndome al agua, como te levantes, macho, la jodió. Es que es una historia. Es un cortazo, ¿eh? Ya, bueno. Estás ahí para arriba, pum. O yo qué sé qué. O estás con una amiga, simplemente, ¿no? Te estás dando una vuelta, macho, y yo no sé por qué, que te toco, que me tocas, que no sé qué, que empalme, que pa' el agua ya, macho. Directo. O que no puedes salir. Bueno, en el agua es más difícil empalmarte. Se suelen coger, ¿no? Pero si estás dentro de una tía, a lo mejor, de estas veces que no puedes salir, pues también es otra situación más grande chunga. A lo mejor tienes frío, te están llamando para que salga alguien, algún amigo o algo, y que no puedes salir. Bueno, se te ha colgado. Se ve que venía alguien y le pillaba de marrón por ahí llamando. Bueno, 4, 4, 6, 13, cuarenteno, pero... No sé, me están dando ganas de poner música. Joder, qué bici. Te voy a contar una cosa que me pasó a mí un día. ¿Qué te pasó? Pues que cortenzamos un puñado de amigos en una cafetería. Sí. Y en el toque coge y digo, bueno, me voy a levantar para irme. Digo, bueno, me voy. Y coge y a levantarme para irme se me jago un pedo, tío. ¡Eh, güey, qué mal! Qué mal lo pasé. Y me dijo, amigo, bueno, por lo menos vamos a avisar a la vez que te iba. Digo, pero qué mal. Qué mal lo pasé, tío. Qué capón, tío. ¡Guau, qué resas! Y sobre todo estos sonoros. No, no, eso es lo que pasa que son un puñado. Esa la cosa que estoy mirando. Y yo, qué mal, qué mal. No, 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 pero... ¿Qué pasa? No sé lo que mola en los gimnasios de yoga, sobre todo, ¿no? Sobre todo en los combates de suelo, que haces tanta fuerza que hay una perra. Hay un combate, macho, esto, la gente es pestante, a ver quién gane. Y de pronto se me la perra. Y la van callando, guau. Ya, mi roja se tiene un puñado. No sé por qué, porque hará tanta gracia los pedos, macho. Si no, no son naturales. Es un corte, es un corte que pasa. Sí. Un día que me voy a montar en el autobús, me cae la cartera. Mira, yo estoy andando al conductor, párese a la cartera, tirando en medio de la carretera. Un atajo, te lo estoy esperando para coger yo la carretera. O va a estar en chulo en el autobús con la ventanilla, con el brazo saco, si te cae el reloj. Y más de una, yo creo que la ha dejado, la ha dejado por no decir el reloj, el reloj. Me dio un cortazo, macho. Ahora vamos a hablar de cortazo, vamos a hacer una variante nueva. Cortazos que os hayan ocurrido cuando estés con un tío follando. Yo te quiero dar con los trach y champán y follaremos juntos por toda la eternidad. Estúpidex, carta cagada, es nuestra novedad. Y follaremos juntos por toda la eternidad. Estúpidex, carta cagada, es nuestra novedad. Estúpidex, carta cagada, es nuestra novedad. Dime, ¿qué pasa, tío? Ota, espera, que te había cortado. Dime, ¿qué te ha ocurrido a ti echando un polvo? Echando un polvo, todavía nada, chonco. Pero lo que fue guay es para un parque. Estaba con la tiba de puta madre, ¿no? Y me empieza a meter mal a la tiba. Sí. Me empieza a penear. Y ahí va, qué guay, ¿no? Sí. Y, bueno, me corro, ¿no? Y la tiba llega a levantarse y me mandó con la mano, tronco. ¿Y qué? Me mandó con la mano, ¿no? Sí. Me quedó con toda la mano llenada. Todo un guarindonga. Pero bueno, si la tía te ha hecho una paja, macho, ¿se va a cortar de eso? No, tronco, pero es un flash que la tiba sigue con todo mancha. Joder, se limpia el suelo y ya está. ¿Sabes lo que ha ocurrido una vez? Una anécdota, tío. Pero, ¿tú sabes las pastillas estas vaginales? Sí. Pues sabes que eso se le introduce a la tía la vagina y tal, entonces al cabo de cinco minutos y tal, pues se deshace con el calor, ¿no? Pues de estar abriendo un envase, macho, una vez que ocurrió, así, abriendo el envase y quedó, está muy duro, ¿no? Y que, claro, joder, claro, estoy hecho polo de la garganta, tío. Está hecho una mierda, tío. Está con Dios. Pues con el calor de los dedos se fue derritiendo. Y nada, y ahí pringando, macho, pringando. Y al final lo abro con la boca, tío, me da la boca a espuma, macho. Y que la... ¡Me cago, tío! ¿Esto qué? Joder, qué corto, me parece un poco rabioso, tío. Se me ha derritido la boca. Bueno, a ver, más situaciones embarazosas echando un polvo y tal, ¿no? En paracuellos. No seas jodido, ¿dónde vas tú? ¿Te vas a aquel quinto coño? Ya, a ver. Joder, hasta que os he pillado... No, hombre, pero, oye, que la cosa de situaciones embarazosas ahora entre un tío y una tía, pero también puedes contar ya una que te haya pasado. Venga, ya que estás. No, a mí no me ha pasado, le pasó a una amiga, pero nada. Ah, ¿pero qué le pasó? Pues nada, que estábamos en la piscina y nada, que se me va un tapabujero. Y nada, y como chorrea como una fuente la tía, pues nada, estábamos allí en la piscina, estábamos tomando el sol... Y el charqueto de sangre, ¿no? Ya ves, se le llenó todo el bikini, tío. Cuando llegó toda la peña, cuando los cojones con nosotros, ella estaba de espaldas, no tumbadas. Bueno, cuando la ven, pero tía, qué guarra que eres, no sé qué. Miró un cortazo a la pobre... Qué deshueve, no sé. No veas cómo las pasó. Buenas, buenas experiencias esas. Ya ves. Te llego. No ves qué cortazo, tío. Pero yo me estaba despelotando por aquí, la pobre con un corte, que no pasa nada. Ella ahí quitándole importancia. Joder, es que me... Ya ves qué corte, macho. Joder. Que te deschorreé por la pierna y todo ya la sangre. Bueno. Vale, tía. Vale. Hasta luego. Para cuelos, hasta luego. Hasta como raro. O que estés echando un polvo y tengas un gato y se te suba en el culo, ¿verdad? Entonces ya... Eso debe ser un metedón ya, pero vamos, hasta los huevos metes. Dime. Hola, Juanqui. Sí. Mira, tronco, te voy a contar una movida que me ha pasado a mí, pero no es de Quilán, ¿sabes? Ah, coño, a ver si os estiráis un poco. Ah, pero es que me mola un puñado, ¿sabes? Venga. Mira, colega, estaba aquí, salía del curro aquí en Oporto y me fui con un coleguita ahí a lucha, tomando las copas. Sí. Con esto que nos pusimos ciegos de todo, colega, y luego a la vuelta yo ya que vivo en Canilleja Pegaso. Sí. Y yo en metro, colega, y que me quedé dormido, llegué a Canilleja, volví a lucha, me despierto a la vuelta a José Antonio, colega, solo en el vagón, y me miro y decir, me amo, colega. Todavía me amo, ¿sabes? Pero descarado, ¿sabes? Un carajo, papá, papá, y con un cortazo, menos mal que no había nadie. Que habías bebido un montón, ¿no? Guau, me había puesto de volván hasta arriba, colega, pero hasta arriba, chachi. Pero tú imagínate el cortazo de tener uno enfrente, o sea, yo estaba dormido, ¿no? Yo ni me enteré. Pero tú imagínate tener un tío enfrente, un tío enfrente, y ves que es el tío dormido que se está meando. Joder. Qué rollo, colega. Qué corte, ¿qué no? Un cortazo. La gente lo ve y no te dice nada, por vergüenza, macho. Qué va, pero bueno. Hombre, yo vente así y le digo, oye, tío, que te están meando, coño, tío. Y te despiertas en ese momento y te va a vas caminando. Guau, te desguedas, te tragas ahí, te metes debajo de la seña. Bueno, el tío guarro ese se está meando ahí, esa puta. Es que no puedes reaccionar en ese momento, te despiertas y mirándote a la vasca, hostia, pero, uuuh, qué corte, tío. Chacho, yo alucinaba, colega, yo es que flipé un montado, tío, pero cómo me he podido mear, no me he venido de pequeño y ya me ha dejado ahora. Por eso me puse ciego de boda. Eso por borrachuzo. Por borrachuzo. Vale, tío, pues nada, puta madre, hasta luego. Joder, a la gente que pasa más raro le pasa, desde luego. El sentimiento del ridículo en el... En toda la vasca lo tenemos bastante... Unos más que otros, pero la mayoría en la vasca siempre se corta por cosas no estas. Hostia, en el INE, yo cojo el teléfono y digo... Sí. Y... Es una de las principales, bueno, no sé. Guarros, indecentes. ¿Eh? Guarros. Y coge, y al día siguiente venía por teléfono, y dice, cabrona, que te dejaste el sujetador en el coche, y yo le dije, padre, te cagas. Y esto, y... Y hace... Esto fue, pues nada, hace unos cuantos meses, y hace estos domingos, bueno, no estaba adelante. Habíamos estado en el coche, y coge, y se lleva a casa y tal, y llego a casa y me dice, madre, ¿qué pasa? Que te has ejercido al revés. Y lo llama el bolín que la leche. Es eso que se han cortado muchas veces, el ejercicio al revés, macho, ¿eh? Es una prueba. Qué vergüenza, qué vergüenza, de tierra traga, güey. Pues me llamó a un tío que tiene una hermana tesis, ¿sabes lo que le ocurrió a un tío? Que fue al hospital que tenía fractura de pene. Pero, pero, hombre, no de hueso, sino un desgarramiento muscular. Porque por el visto que está con otra, en un movimiento se jodió un tendón o algo, ¿no? Y al rato viene la novia, macho. Ay, cariño, ¿qué te ha pasado? No sé qué. Y lo que no sabe esta, lo que no sabía más el tío que me va a contar es como lo que dijo el otro, ¿no? Pero vamos, que menuda movida. Que no va a estar con la ticha escayola ahí casi, ¿no? Sí, claro. Debe ser que se te rompa el mollo y va a ser chungo, ¿eh? Joder, macho. ¿Te imaginas que tuviese hueso el pito, macho? Joder, tú, por qué más. Sería muy chungo, ¿no? Oye, qué dolor, cállate. Joder, imagina un encabestrillo, una polla encabestrillo ahí. Atar a la cintura un palo ahí, joder, una escayola. Qué corto. Si no hay que hacer un palo bien, te diga, porque acércela con un hueso, cállate. Porque un hueso está bien, siempre dura. Sí, pero qué dolor, tío. Y con escayola ya, no te digo nada. Peores cosas se vienen por ahí algunas. Vale, tía, pues nada, puta madre. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver quién llama ahora, quién nos cuenta una movida por aquí extraña esta, echando un polvillo, dándose la paliza, haciendo lo que sea por ahí. Dime. Oye. Sí. Mira, yo estaba en el campo, me enrollé con una tía. Sí. Y me pongo a darme la paliza allí, empezamos a quitar ropa, y joder, unos calores. Y venga, así, y unos picores por la espalda, y por las piernas, y pero nada, como estaba enrollado, pues a lo mío. Joder, cuando acabé de llegar a casa. Encima de unas ortigas que había estado, ¿sabes? Sí, pues. Y si no me había dado ni puta cuenta. Desde luego, macho, la gente no es un muestro de terreno. Cuando no hemos tenido nunca pisos y tal, con 16 años por ahí y tal, para irnos. Y me estuviera dando mi madre aceite, me decía, ¿a dónde estás metido? Y dijo, no sé. Y en verano, macho, que se te ponen el culo llenos granos, tío, con los mosquitos, macho. Caja, que luego, ahí en la casa capo, no hace mucho, ya con coche. Sí. Estoy ahí quilando, y sería a las 8, por ahí. Y ahora, si según estoy quilando a tu perro, pá, se sube a utilizar, joder, macho. Me da un susto, ¿no? No, coño, que la cola ya me se cayó para abajo, ya no... Es que es un cortazo que te... Hasta el día siguiente. O sea, las veces que más cortes es eso, que te pide alguien, macho, o te piden tus viejos allí, guau. Qué cortazo, macho. No, no, flash. ¿Cuál es la hostia eso? Bueno, figura. Vale, truco, hasta luego. Figura, genio, figura hasta la sepultura, como dicen por ahí, por la nortera. Dime. Oye. Sí. ¿Qué pasa? Oye, que tenemos un chaval, estacionado una cría, o sea, de 15 años, la cría, ¿no? Y el chaval tiene 21. Sí. Y tú fíjate que estaba a lo del barrio de la tía, ¿no? Y la tía, pues, ya sabe, la clásica niñata, macho, de 15 años, que no hace más que darle, ¿no? Sí. Que darle y darle, tío, al folleteo, ¿no? Y estaban allí en el barrio, un chaval, en el barrio de la piba, ¿no? Y estaba el chaval allí con la piba. Tía, joder, córtate, que ya verás como venga el... Como venga tu viejo, que ya ves la que se armará aquí y tal. Y así, pues, nada, y están aquí... Están aquí dándole dos, y aparece la hermana, ¿sabes? La hermana y le da así a la chica, ¿no? Dice, oye, ¿qué tal ves, mamá, tal? Se da la vuelta, chaval. Y estaba el barrio, el tío. Y tuvo que... No, pero, chaval, o sea, fue lo que me extrañó, pues, yo estaba también allí con otro colega, ¿no? Así, pero por ahí metido, ¿no? Y yo que lo veo, chaval, que se acerca, pero nada, chaval. O sea, yo imaginaba, digo, el polo le pego una hostia a mi colega, ¿no? Y digo, una cosa de estas chungas. Pues nada, chaval, a ver, si no, chaval, le invitaron a comer, tío. O sea, chungo, chungo. Joder. Y es más chungo todavía que si... que si yo ve, se ha sacudido, ¿sabes? Muy corto, ¿no? Sí. ¿Qué, Juanqui? Dime. Te cuento... te he contado la colega esta... la historia esa, tío. Bueno, venga, pero rápido, ¿vale? Vale, venga. Venga. Hola, chavote. ¿Qué hay, tío? Bueno, que, mira, que a mi disco me pasó una vez, ¿no? Que estaba siendo con una tía, y entonces la tía resulta que un sábado me dice que se va con unos amigos a un pazo a Leganet, ¿no? Entonces, pues, me subí amiga a mi casa, ¿no? Porque estaba solo. Y vamos, estamos ahí dándole la paliza y tal, cuando llaman a la puerta, ¿no? Y esto. Y claro, yo estaba en Gallumbos, ¿no? Y voy a abrir la puerta y se me presenta la tía, está con una prima suya. Sí. Y yo digo, joder, vale, ¿y ahora qué hago, no? O sea, yo en Gallumbos, la tía en mi habitación y la otra en la puerta, ¿no? Y yo, guau, pues ya verás, tora, que he tinglado, ¿no? Bueno, total, que le digo, bueno, ahora mismo salgo y tal, ¿no? Se mete la tía y vamos, como la confianza da y asco y esto, ¿no? Pues la tía se mete a la habitación, me ve la tía, ¿no? Me hago una escena que te cagas. Bueno, pues le digo, bueno, ahora bajamos y hablamos y tal, ¿no? Me he visto, me bajo con la tía, ¿no? Y tal. Bueno, me había traído una copa muy bonita, ¿no? Y tal, del paciente. Sí, joder. Bajamos a la calle, me la tira, me la rompe, se me pone a llorar, me he visto a poner de hijo puta para arriba. Y claro. ¿Cómo mola esa historia? Y bueno, que al final, pues la cosa ha salido bastante bien, ¿no? Porque como la niña era medio gilipollas, ¿no? Ya no he salido con ella, pues... Nada, al final la tía me perdonó estas historias, me ha ido a mi casa, la otra me había fregado todos los cacharros, ¿no? Y así que me ha salido la historia de la UTI. Joder, macho, porque... Desde luego hay cada una por suelta por ahí también. Es que las que aman son machos, yo me parto, tío. O sea, es seria la cosa, ¿no? Pero a veces te descojonas en las situaciones esas, macho. Sí, es que a veces es que la... Cuando te pillan y tal. La tía está muy mal. Me pasa una cosa, no, bueno, igual, un día le he estado la cuenta aún. Bueno, ya es que le he hecho mucho morro, tío. Es que antes, yo antes iba con una tía, ¿no? Y se quedó preñada, tío. Entonces digo, guau, ya la hostia puta. No, por 8 o por B es... Espera, que me hicieron este barro. Por 8 o por B la tía me abortó, porque se le murió, no sé qué rollo. Y yo, claro, joder, yo... Aparte que estaba mosqueado, ¿no? Porque tenía indicios por ahí de que salía con otro y tal. Y estaba, digo, para atrás a cagar, macho. Llego por la noche, la estoy viendo y tal. Y digo, ma, mañana vengo y tal. Y una polla, me fui a Alicante. Bueno, pero lo que pasa es que tenía 17 años, tío, que iba a hacer más. Es una prima mía, ¿no? Me pide, macho, y la llamando el siguiente... Buah, me dio una bronca, tío, cuando volví, tío. No se ha jodido, llamándome allí. Y yo nada, ni... Me voy a ir a Alicante, me voy a vacaciones, tío. La otra haciéndole un raspado de la hostia, ¿no? Yo estoy en Alicante y al cabo de una semana llamo. Digo, ¿qué pasa y tal? No sé qué. Una voz, tío, de mala hostia. Y digo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Le digo, ¿te ocurre algo y tal? Dice, encima, no sé qué. Y cuando fui a Madrid me lo más rompió. Joder, era mi época de... Hice un poco de gil, macho. Fui para allá. Ah, sí, sí. Me da una cara todo, pero toda la familia, macho. Joder, qué fuerte, tío. En fin, historias que ocurren en la vida. Y luego te valen de experiencia. Por eso estamos aquí, la carne al bate. A mi prima le pasó lo mismo, ¿no? Cogió y se empeñó con un tío y tal, ¿no? Y el caso es que se quedó emblazado, ¿no? Ahora tiene el chaval, ¿no? O sea, es una niña. Y coge y llama a casa del tío este, ¿no? Para decírselo. Pero yo qué sé, el tío se debía haber coscado que se fue a trabajar a Argelia, el tío. Se fue a una de estas... De las historias de estas que hacen de construcciones. Si no sé qué, ¿no? Sí, que se tiene... Pero todavía sigue allí. O sea, que ese tío ya pasa de todo. No se jodió. Una vez se habrá hecho su vida allí, hombre. Yo es que... Hombre, yo te lo juro que me fui, tío. Aparte por venganza. Digo, que a lo mejor esta tonta... Luego, por lo visto... Ah, bueno, nunca lo he llegado a saber. Pero decía que... Pues me enteré por ahí tal y según ella y todo el mundo que no. Que con el otro tío, nada, que salía ahí no llegaron a nada, ¿no? Pero yo lo pensé. Digo, me cago en Dios, macho. Y si el niño no es mío, ¿qué? Ya es la polla. Y aparte con 17 años que también pues está desmadrado. Digo, yo voy tan natural, digo, que me alicante. Me pide, macho. Digo, mañana vengo. Sí, mañana... Buah, mañana. ¿Dónde estaba yo ya bañándome en la playa, tío? En fin, situaciones chungas, tío, que se producen. A ver si un día... Ay, cojo, ¿qué iba a decir yo? A ver si un día, ¿qué? No, me queda en nervis. Hoy con la vagueza, tío, hasta pensar me cuesta. Juego, macho, lo que me está acordando es que... Vale, tío, hasta luego. Lo que me está acordando es... A ver si Pepe viene por aquí, si no voy a dejar un hijo de me voy a pirar porque ahora que me acuerdo no he comprado comida al gato. Si es un... Ni comida para mí porque al final me tengo que quedar a comer aquí porque como ningún cabrón me ha invitado. Así que... Que sí, tío, una tía que estuve saliendo cuatro años. Hace dos años, además. Joder, ¿no? Una tía, macho, ya casi para casarme, ¿eh? Te cagas, tío. Estuve a punto, macho. Joder. ¿Te imaginas, tío, macho, el estilo de fratio en la boda, tío? La boda, tío. Joder, me faltó poco, macho, para casarme. No, o sea que... No por la del niño, ¿no? Sino como esa tía lleva tanto tiempo... Joder, qué rollo más enfermizo, tío. Qué putada, ¿no? O sea, yo siempre he ido a mi rollo por ahí, pero... Joder, qué rollo, tío. Cuatro años, macho. Allí en un plan de estos raros, joder. Cuatro años de novio, macho. Por la vida. Pues sí me ocurrió eso, tío. Joder, pero luego cuando me enteré se me cayó el mundo cuando estaba preñado, macho. Ahí con 17 años, macho. Me acuerdo, estaba yo, estoy en el curro tan tranquilo y todavía me acuerdo que había unas... Me parecen unas croquetas o albóndigas o algo así. Así que voy a comer, tío, me llama y dice, ha dado resultado positivo el test. Y que algún día se me jodió la comida, macho. Tres para acá que me carga el médico. Qué putada, macho, me acuerdo. Menos mal que no... Espero que no me vuelva a pasar más, tío. Porque ahora no veas yo... Ahora me ha dado seguro, ¿no? Joder, déjate ya de historia de jugueteos de niños. Que encima no me gato que tengo a los niños. O sea, de bebé me dan asco, tío. Y con un par de años se ponen tontitos, la mayoría, o sea que... Vale, como tú hay un prebote de casos, tío. Vale, todo el mundo, macho. Es que, joder, es que la movida esa de tías que se quedan embarazadas, buah, la hostia, un montón. Está muy bollón, tío. ¿Te imaginas yo ahora que no hay que estar aquí, estado por ahí haciendo el gilipollas, macho, matándome a currar y hay un cabrón ahí pidiéndome comer? La polla. Lo malo que le fue estudiar a cobrar otra, ¿no, tío? ¿Quién? Que lo malo que le fue estudiar que el hijo fue la de otra, tío. Todavía peor. Encima que el hijo no fuese mío. Yo me piro alicante. Esto es para alicante de vacaciones, yo tengo ahí el cabrón. Ven por el culo. Vale, tío. Vale. Pues nada, hasta el huevazo. Yo estaba en el retiro, ¿no? Sí. Una piba y yo, ¿no? Entonces, pues, llegan... Llegan mis colegas, ¿no? Estaban de tazos hasta el culo, ¿no? Y llegan mis colegas y empezaron a meterse con la piba, ¿no? Y yo estaba allí enrollado con ella, ¿no? Y nada, y que la piba se mosquea con ellos, ¿no? Coge unos litios de cerveza, a un colega se lo rompe la cabeza, ¿no? No hay una historia de borrachuzos, cabrones. Entonces, pues, yo que estaba allí tanto abutido en ella, ¿no? Pues nada, que la piba se me va llorando. Y que tengo luego al barrio y me dice, bueno, ¿qué te pasa? No sé qué. Bueno, que tú eres un cabrón, no sé qué. Con mis amigos borrados, me he hecho pelo, me llevo al retiro, no sé qué. Y no creo que yo no he hecho nada, ¿no? Y la tía, pues, me me puso hecho una fiera. Normal. Y ya no me ha vuelto ahora. Hasta seis de tranque, tío, normal. Y llegar ahí todos los broncas, tío, ahí a dar más la bronca, ¿no? Sí. Pues sí, señor, tío. Más situaciones, que ya me entiendan. Y bueno, íbamos los dos, así un poco, íbamos los frutos y los dos, ¿no? Y después de, bueno, eran las nueve de la mañana, ¿no? O sea, íbamos los amigos, ¿no? Sí. Pequitas y eso. Íbamos dos, vamos a entrar a una pastelería, teníamos hambre, ¿no? Vamos a ir a comprar dos pepitos, tío. Y en eso, que llego, vamos a pagar y nos sale la tía diciendo, dos mil pelas. ¿Qué dices? Venga, hombre. Que sí, tío. Venga, hombre. Dos mil pelas, ¿qué dices? Dos mil pelas por dos pepitos. No, no, es que esa señora que está ahí, que se ha llevado una tarpita que pagaba vosotros. Ah, bueno, que se engañó. Ay, que se nos tomó el pelo. Sí. Me cago en la puta. Bueno. Nada, pues tío, hay que... Vosotros no os vais, hay un tío más grande. Pero no, como que no os vais, macho. Me cago en tu puta madre, cabrón. Que a mí que no hay cuenta. Yo vine aquí a comprar un bollo. Aquí, el tío dice que si aquí se paga... Bueno, vamos a pagar. Pagamos. ¿Que pagaste las dos mil pelas? Bueno, sí. Pues ahora va a jalear entre todos y eso. Pero qué gilipollas, ¿no? No me jodas, tío. ¿Sabes la pinta que tenía el pastelero? Bueno, te decía, oiga, vale, deme un teléfono, me va a llamar a Poli y lo aclaramos. Claro que sí, tío, no jodas, va a pagar dos mil pelas, macho, que estáis locos, tío. Llevábamos prisa. Me cago con dos mil pollas le iba a dar yo a ese macho. Antes, que me rompa la boca antes, no jodas. Y luego nos vamos por ahí y ya seguimos los amigos y eso, ¿no? Estamos sentados ahí en un barque y eso que pasa la tía bruja esta. Sí. Pero que yo me había fijado, ¿no? La tía. Sí. Pasa la tía bruja esta con una niña, ¿no? Sí. Venimos ahí todos, vea qué pasa la tía morro, no sé qué, no sé cuánto. Empezamos a montar un jaleo, guau. Y en eso que llega, dice, bueno, bueno, tranquilos. Yo os doy las pelas y eso. Tío, y en eso que abre el bolso, ¿sabes lo que tenía? ¿Qué tenía? Pelos. ¿Cómo que pelos? Sí, el que te estoy tomando. Ándale, hostia. Está bien la historia, tío. ¿A qué está bien? Está de puta madre, macho. Para haberla hecho en privado, gilipollas. Para haberla grabado un día, a ver cuánta gente picaba. Está de puta madre. Ya me estrellabas con esa voz que te dice dos mil pelas en un momento para... Ya lo he acertado, sí. No, pero hasta que te cagas, tío. O sea, al final, ¿qué dices? ¿Pelos? Sí. Es que te estoy tomando, ¿no? No, pero... Ah, claro, la gente, tú le dices, ¿sabes lo que había, macho? Y entonces el otro dice, ¿qué había? Y dice, ¿pelos. Y entonces, ¿qué tengo que contestar yo? Es que te estoy tomando. No, no, pero... Pero el otro, ¿qué contesta? ¿Pelos? ¿Pelos? Como has hecho tú, como has hecho tú. Ah, sí, sí, de puta madre, tío. Sí, señor, tío. De puta madre, un aplauso para ti. Una historia que te cagas, tío. Se parece la historia esa del guardia del estanco y la porra esa. Espera, espera, que de aquí te vamos a dar un aplauso nosotros. Para dar el picao de puta madre, ¿no? Ahora digo, ahora digo, te imaginas que digo, no me importa, digo... Espera, espera, que no te oigo. ¿Qué? ¿Te imaginas que digo ahora? Dices, sí, aquí es leño, ¿qué pasa? Vale, tronco, pues nada. De puta madre de tu historia. No soy embarazosa, pero hasta que te caga el cortazo. Vale, hasta luego. Cuatro, cuatro, seis, trece, cuarenta, uno. Venga, rápida, ven. Hasta luego yo muy ronca. A lo mejor me los cambio luego, va a notarme más agudos. Vamos con Camel, que ya estaba allí. Pues vamos a poner algo de un LP, que es muy curioso. Porque me he estado dando cuenta aquí en la carpeta que venía un montón de músicos. Es un LP en solitario del guitarra de Pink Floyd, que por cierto, hace como tres semanas pues hablé con un chaval que quería que pusiéramos un especial y tal de Pink Floyd. Pum, bien alto, lo ha parado. Pelotas y toma, hostia, pum, pum, me mete bajo la cama. Entran los viejos de la piba, los tíos y los hermanitos de los cojonados. Ah, a todo Dios, ahí. Y entra ahí, dice el viejo, dice, joder, qué poca luz hay en esta habitación porque ya era media noche. Dice, aquí te voy a poner yo un fleso. Dice, no, no dejadme estudiar, joder, que tengo un examen que tal y que cual, yo de bajo la cama acojonado. El viejo que me hace sentir encima de la cama, yo le voy a poner, yo le voy a poner una hostia, como el tío, aquí me va a matar. Y dice, no, no, pues por aquí tiene que haber un enchufe, aquí detrás de la cama no sé qué, hijo, puta, retira la cama y mete la mano. Y yo con la mano delante del ese. Digo, será cabrón, entonces él ha empezado a vacilarlo, venga, hijos, que tengo que estudiar. Se van a casa de los tíos, me levanto, me pongo los pantalones, digo, yo me voy. Cuando voy para la puerta, pum, se vuelve a abrir otra vez corriendo, ¡buah! La madre que quería hacer puto. Y una hija de puta, y se ha pillado, se fue la vieja, y me ves corriendo, no he vuelto más a su casa. Normal, tío, es que las situaciones se ha habido muchas, la típica cosa es esconderte bajo una cama, ¡buah! A tope. Bueno, te voy a pillar el viejo, además que era un bruto, el hijo puta, yo no me tragaba. A mí me pillaron una vez, pero no me pillaron el fragmento, disimulé que te cagas, porque estaba y tenía la cabeza entre las piernas de la tía, ¿no? Estaba siendo escravo, no, ya nada. Y claro, entra mi madre, tío, y todo el mogollón, ¿no? Pues, ¿sabes lo que hice? Me levanté, volqué el armario, tío, y disimulé que estaba colgando la ropa con la otra. Pepón, Pepón, aquí está, Pepón. ¿Qué pasa, guarro, cabrones? Coño, Pepito. ¡Pepita! No me oigo nada. Oye, es otra movida. Un día en el instituto estábamos haciendo un examen, toda la pena en silencio, y yo pregunto, soy yo, ¡ah! Un pelo que te quedas, toda la gente partía el culo de risa, y uno es todo colorado, todo colorado, chaval, tienes a ver al pobre chaval. Eso no, es de todo el rollo de los pelos, tío, la vasca, joder, es que no lo puedes remediar. No, pero es que te da la risa, macho, te da la risa. No, joder, que te da la risa, te lo vuelvas, macho. Eso sí, te lo tiras tú y te has cagado. Se te da la risa. Vale, tío, pues nada, vamos a poner un poco música. Gracias. 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 Gracias.